Si quieres convertirte en un experto en fotografía en modo manual, deberás dominar el triángulo de la exposición. En este video te explico en detalle cómo funciona y cuándo debes aplicarlo. No te vayas, quédate hasta el final. Vamos a iniciar entonces con el video de hoy que se trata del triángulo de la exposición. En el día de hoy vamos a dividir este video en tres partes. En la primera parte vamos a ver la que es la teoría aquí en la pizarra. Luego vamos a ver la configuración en la cámara y por último vamos a ver las fotos de ejemplo. Así que te invito a quedarte hasta el final para que así puedas resolver cualquier duda que te surja en la parte de la teoría. Bien, iniciamos entonces. Dicho esto vamos a comenzar por acá, vamos a cambiar el color, vamos a poner un poco a color azul. Y vamos a ver de qué se compone este triángulo. Vamos a poner entonces lo que es la apertura. Por acá vamos a poner entonces lo que es la velocidad. Y acá abajo vamos a poner lo que es el ISO. Seguramente ya algunos o muchos de ustedes ya están familiarizados con estas palabras. Pero aquí quiero explicarte para qué sirve y qué uso le podemos dar. Vamos a iniciar entonces con la apertura. Los valores de la apertura van a depender mucho del objetivo o del lente que estés utilizando en el momento. Por ejemplo, hay lentes que van a comenzar con un F de 1.2, 1.4, 2.8. O sea, va a depender mucho de la construcción del lente. La máxima es de F22. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver un poquito para qué podemos utilizar esto de la apertura. Cuando hablamos de que tenemos un F de 1.2, eso quiere decir que es un F entre más pequeño, más grande va a ser la apertura de nuestro diafragma. O sea, que le va a entrar más luz al sensor. Entre más grande sea la apertura, entonces le va a entrar una pequeña cantidad. Imaginemos que todo esto es el diafragma y solamente le va a entrar una pequeña cantidad. Entonces, por eso digo que es inversamente proporcional. Porque entre más grande es la apertura, menos luz va a tener. Entre más pequeña es la apertura, más luz va a tener. Entonces, también con la apertura podemos utilizar lo que es la profundidad de campo. Es decir, si tenemos un F pequeño, por ejemplo 1.2, eso quiere decir que vamos a tener una profundidad de campo bien pequeñita, menor. Si tenemos un F grande a 22, vamos a tener una profundidad de campo bien amplia. Una profundidad de campo mayor. ¿Qué quiere decir esto de profundidad de campo? Voy a hacer otro video donde hable específicamente de lo que es la profundidad de campo y cómo la podemos utilizar. Pero básicamente lo que quiero que se lleve en este video es que entre más pequeña es la profundidad de campo, más buque vamos a tener. Más desenfoque del fondo vamos a tener. Por ejemplo, si aquí vamos a tomarle foto a una persona, un retrato, y esta persona está aquí, ¿ok? Y tenemos otras personas por acá atrás. No solo personas, también podemos tener un objeto, un árbol. Digamos que nuestra cámara está aquí. Cuando tú disparas a esta persona, esta persona que está aquí va a salir enfocada. Pero ya todo lo que está de aquí para atrás va a salir desenfocado. ¿Por qué? Porque solo va a estar enfocado lo que está aquí dentro de la profundidad de campo porque lo pusimos a una apertura muy pequeña. En cambio, si este mismo escenario lo llevamos acá arriba con un F22 o un F8 o un F7 va subiendo. Esta persona que está aquí y todas las demás que estén por aquí y todos los árboles y todo lo que tengas dentro del encuadre va a salir enfocado. Porque entre más grande es la apertura, más profundidad de campo. O sea que más chance de que los objetos estén enfocados vas a tener. Entonces, es por eso que se tiene que tener mucho cuidado cuando tú le abres mucho el diafragma a un lente. Porque entonces vas a tener ciertas dificultades a la hora de enfocar. Es excelente para la hora de hacer buque que tú quieres que la persona salga enfocada y lo del resto de atrás salga desenfocado. Estas aperturas son excelentes para eso. Bien, dicho esto vamos a avanzar con lo que es la velocidad. En la velocidad vamos a tener valores máximos de 1 partido de 4000 dependiendo de la cámara. Por ejemplo, en mi cámara M50 yo tengo estos valores. En mi cámara 6D Mark II también tengo este máximo. Pero yo sé que Canon tiene cámaras con valores aún mayores. Por ejemplo, Canon tiene una cámara, lo que es un 5D y la 1D tiene hasta 1 partido de 8000. Entonces, estos valores máximos van a depender del modelo de tu cámara. Para que lo tengas bien claro y no te confundas. Y acá abajo el mínimo también va a depender de tu cámara y de lo que le necesites. Por ejemplo, hay valores de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Y así sucesivamente dependiendo de tu cámara vas a tener unos valores aquí máximos. Pero este es el tiempo que va a demorar tu obturador en estar abierto. Entonces, entre más tiempo lo dejes, más luz va a entrarle. Y así, entre menos tiempo tenga, menos luz le va a entrar al sensor. Entonces, aquí también va bajando valores como 1 partido de 2000, 1 partido de 500. Y así sucesivamente, 1 partido de 660, 1 partido de 15. No estoy yendo en orden, pero para que tengan una idea de cómo se maneja entonces la velocidad en la cámara. Más adelante lo vamos a ver en la misma cámara. Así que no se vayan, para que tengan presente. ¿Cómo podemos utilizar la velocidad? Aquí, ejemplo de para utilizar la velocidad clásicos es cuando quieres congelar algo. Cuando quieres que, por ejemplo, una gotera de agua o algo que cae o algo que quieres que quede congelado. Entonces, te recomiendo usar unas velocidades altas. 1 partido de 2000 o 1 sobre 500. Tú vas probando, pero entre más alto es la velocidad, más congelado va a quedar el movimiento. Entonces, si quieres hacer una fotografía, por ejemplo, de una bicicleta moviéndose y que la bicicleta quede congelada, pero el resto quede movido. Entonces, tú usas unas velocidades bien pequeñas como, por ejemplo, 1 partido de 15. Entonces, vas a hacer que las cosas tengan movimiento. Por ejemplo, una estela de un carro, una estela de una bicicleta, una estela de una persona. Todo lo que sea que quieres que el movimiento se vea reflejado en la foto, utilizas velocidades bajas. Si quieres congelar el movimiento, utilizas velocidades altas. Entonces, también esto de la velocidad, yo lo aplico muchísimo para el caso de que quieras hacer fotografías y el sol está radiante. Entonces, para no utilizar filtros ND, lo que puedes utilizar entonces, subir la velocidad. Cuando sube la velocidad, entonces va a entrar menos luz y así la foto no te sale quemada. ¿Sí? Por ejemplo, que estás usando una apertura de un F de 2.8 porque quieres tener un fondo difuminado. Pero entonces, la fotografía, al ser a luz del día, la fotografía te va a salir quemada, te va a salir toda blanca. Entonces, para compensar eso, le subes a la velocidad, a una velocidad así de 1 sobre 2.000. Inclusive, yo he tenido que utilizar a velocidades de 1 sobre 4.000 para poder que la foto no se me queme. Entonces, esas otras de las técnicas que podemos utilizar para cuando estemos tomando fotos a plena luz del día y queramos tener una apertura baja. Entonces, con esto, compensas y la foto te queda bien expuesta. Y entonces, la otra forma es cuando estás todo lo contrario. Estás en la noche, tienes poca luz, entonces tienes que utilizar velocidades bajas para poder que entre más luz al sensor. Entonces, bajas velocidad, pero aquí tienes que tener cuidado porque tienes que tener un trípode que te ayude a estabilizar la cámara. Porque de lo contrario, la foto te puede salir movida. Así que te ayudas de un trípode para poder que puedas estabilizar y la foto no te salga movida. Entonces, estas son las cosas que tienes que tener en cuenta también, ¿no? Pero es fácil. O puedes utilizar un trípode o puedes colocar la cámara sobre algo que no se mueva y le puedes bajar la velocidad. No te recomiendo que tomes una foto a mano alzada con una velocidad tan baja. Porque seguramente entre que tú le das clic a la cámara para tomar la foto, se te va a mover. Entonces, también con velocidades bajas, lo que se recomienda es usar el timer. Tú colocas que la foto se te vaya en un tiempo, dos segundos, diez segundos. Entonces, allí tú lo colocas, lo disparas y esperas a que la cámara solita tome la foto. Entonces, son recomendaciones que te puedo hacer cuando se trata de trabajar con velocidades. Bien, y por último, y no menos importante, está el ISO va de valores como, dependiendo también de la cámara. Hay cámaras que tienen valores de 50 como mínimo. Por ejemplo, la M50 tiene mínimo 100. Entonces, tienes que tener en cuenta esto, no es una regla. O sea, todo va a depender de tu cámara. Y tienes valores máximos de 5 mil, 10 mil, lo que sea que dedica a tu cámara. Pero aquí sí tienes que tener en cuenta, este valor que está aquí, es importante que lo evalúes. Porque por más que la cámara te diga que soporta un ISO de unas cantidades exorbitantes, tú tienes que conocer tu cámara y ver hasta qué punto no genera ruido. ¿Por qué? Entre el ISO más chico sea, más pequeño, más calidad va a tener. Entre el ISO sea más grande, menos calidad va a tener. Entonces, esas son cosas que tienes que valorar. Siempre se recomienda tener ISOs bajos. Pero no hay que tener miedo cuando es en la noche. En la noche tú puedes subir al ISO siempre y cuando conozcas tu cámara. Entonces, lo que te quiero que te lleves aquí, claro, es que no confíes o no te dejes llevar por lo que dice la cámara. Porque la cámara puede tener en papel unos números determinados, pero tú tienes que ver y hacer pruebas de hasta dónde puedes subir el ISO sin que te genere ruido. Entonces, esa es mi recomendación. ¿Cuándo utilizamos el ISO? Los ISOs, bueno, ya le dije, ¿no? Cuando están tomando fotos en pleno día, siempre intentar bajar el ISO. No es necesario tener el ISO tan alto y entre menos es el número del ISO, más calidad vamos a tener a foto. Pero, por ejemplo, si estamos ya en la tarde, noche, siempre no podemos tener, no podemos mantener un ISO tan bajo. Tenemos que ir subiendo, subiendo, hasta ver según los otros valores que tengas en velocidad y en apertura, ver qué ISO le puedes poner. Todas estas cosas, estos tres valores se van uniendo y los tres se van afectando dependiendo de cada uno. Y en la cámara vas a ver una regla que es el exposímetro, donde vas a tener 0, 1, 2, 3 y menos 1, menos 2 y menos 3. Con gusto puedo explicar esto en más detalle en otro video. Me puedes dejar un comentario si te interesa que explique esto. Este es el exposímetro. Entonces, lo ideal es que tú coloques siempre el exposímetro cuando vas a tomar la foto en el 0. Eso quiere decir que la foto va a estar compensada y bien expuesta. Entonces, si por ejemplo, tú quieres tomar una foto con un muque espectacular y tú quieres bajar a un diafragma de un F de 2.8. Entonces, con 2.8, dependiendo si es de día o de noche, vamos a hacer el caso que sea de día, vas a ponerle un ISO de 100. Entonces, el ISO, vamos a decir que sea de 100. Entonces, hacer de día y con un ISO tan bajo, entonces vamos a tener que subir a la velocidad. Y por ejemplo, vamos a tener una velocidad de 1 partido de 1000 o 2000. Vamos a poner aquí 2000. Entonces, con esos valores, tú te puedes fijar si a lo mejor está aquí. Si está para acá, quiere decir que va a estar sobreexpuesta. O sea, que quiere decir que va a quedar blanca quemada. Y si los valores están para acá, quiere decir que va a quedar subreexpuesta. Esto quiere decir que va a quedar oscura y hasta negra. Entonces, tú intentas ir viendo si es que le tienes que subir a la velocidad o si es que le tienes que subir al ISO para poder utilizar el F 2.8, que es tu prioridad. Tú quieres utilizar el 2.8. Así que tienes que jugar con estos dos valores que están aquí para lograr que esté en lo más cerca del cero posible. Así que bueno, vamos entonces a pasar a la segunda parte para que vean entonces cómo queda la configuración y cómo podemos utilizar estos valores en nuestras cámaras. Bien, entonces estamos aquí con la cámara M50 y les quiero mostrar entonces dónde están los valores del exposímetro. Esto que están viendo acá es el exposímetro. Aquí están de 1, 2, 3, lo que les comenté. Y menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces, este valor que están viendo aquí es la velocidad. El F siempre va a ser la apertura. Y acá tenemos el ISO. Entonces, vamos a ver, si apretamos el botón de Info, lo apretamos, nos sale esto, que aquí esto es para ver el equilibrio, que la foto esté equilibrada. Y cuando presionamos varias veces nos va a salir este menú, que este menú se ve aún más claro. En donde tenemos la velocidad, el F, que es la apertura, y el ISO, que en este momento está en 1.600. Ahí está. Y aquí está el exposímetro. Ahí ven a cero. Ahí ven 1, 2, 3. Y menos 1, menos 2 y menos 3. Esos son los valores que hemos estado viendo en el triángulo de la exposición. Entonces, por ejemplo, va a depender, aquí le podemos subir a la velocidad, que es lo que le decía. Esta cámara solo llega hasta 1 partido de 4.000. Entonces, entre más cerremos, menos luz va a entrar. Entonces, yo por lo general siempre lo dejo en 1 partido de 125. Siempre, casi siempre, el 90% lo dejo ahí. Y simplemente juego con la apertura, el F. Este es un lente 50 milímetros 1.4, así que por eso está ahí. Si queremos entonces cambiar estos valores que están aquí, simplemente si se dan cuenta que hay un icono de la perilla. Cuando tiene el icono de la perilla, quiere decir que lo podemos aumentar y disminuir. Entonces, si queremos cambiar simplemente con este botón que está aquí, lo presionamos, y el automáticamente ya pueden cambiar a la apertura que ustedes deseen. Y si quieren cambiar el ISO, entonces presionan el Set, que es el del medio, y el automáticamente ya le van a poder cambiar aquí los valores que ustedes desean del ISO. Bien, vamos a hacer la prueba ahora con la cámara 6 de Mark II. Estoy grabando desde el visor óptico de la cámara. Voy a cambiar aquí los valores, ahorita está en F, 2.8, a una velocidad de 80. Si yo corro la velocidad, el exposímetro, me va diciendo que está sub-expuesta. En cambio, si yo lo corro y voy disminuyendo la velocidad a 1 partido de 15, ya se dan cuenta que está sobre el 0, que es correcto. Según lo que nos indica la cámara, sería una exposición correcta. Pero si yo, por ejemplo, le subo a la velocidad a 1 partido de 100 y acá, entonces lo que voy a hacer es que vamos a subir al ISO a 1200. Ya se dan cuenta que ya está aquí. Si le subimos un poquito más al ISO a 4000, ya se pasó del 0 hacia la derecha. Entonces, este exposímetro es vital si todavía no estás acostumbrado a los valores y te va a ayudar muchísimo a la hora de disparar. Ok, ahorita estoy con la 6 de Mark II y se dan cuenta, tiene los mismos valores, tiene el exposímetro. Aquí vamos a disminuir el ISO a 800. Son las mismas cosas. En verdad, las cámaras tienen las mismas configuraciones y la presentación de los settings. ¡Gracias! Si te gustó el video te invito a darle un like Y si aprendiste algo nuevo te invito a dejarme un comentario También te invito a estar pendiente de la descripción del video Porque ahí voy a dejar un link para armar un grupo de Telegram También te invito a ver este video que está por aquí Te puede interesar y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Chau chau, nos vemos en el próximo video